Este es un corte informativo sin fronteras. La información más relevante de la frontera entre Texas y Tamaulipas para la comunidad de habla hispana en minutos. Sin fronteras con Reina Luna. Ya estamos de regreso en este segmento informativo. Esto es Sin Fronteras y lo que viene es la información. Comenzamos. Un nuevo tipo de fraude está afectando a los consumidores de Brownsville, especialmente a los que no pagan a tiempo sus cuentas de agua. La policía advirtió de telefonemas que hacen quienes se dicen ser empleados de servicios públicos municipales y exigen al deudor el pago inmediato de su saldo con una tarjeta de crédito prepagada. Si le van a llamar para cobrarle, le van a llamar de este número y este es el de servicios públicos de Brownsville 956-983-6121. Este otro es el de la policía de Brownsville para que denuncie si ha sido víctima 956-548-7000. En más noticias, siguiendo en Brownsville, aduanas y protección fronteriza decomisó en el puente internacional Gateway 9.18 kilos de cocaína a un matamorense de 26 años que llegó al cruce al bordo de un vehículo Honda 2008. Al ser enviado a una segunda inspección, los agentes encontraron la droga en paquetes escondidos en el vehículo. El hombre fue puesto bajo custodia de investigadores de seguridad nacional. Un poco más al norte, en Brownsville, la policía local busca a este señor, Pedro Guzmán, 50 años de edad, apuñaló a su esposa y a su novio a la madrugada de ayer. La pareja fue trasladada a un hospital en Harlingen, se encuentran en condición estable. Guzmán es buscado por las autoridades. Los mexicanos ya han sido avisados. Si usted ve a este sujeto, informe a la policía. Guzmán tiene récord criminal. Los teléfonos de alto al crimen de Brownsville 956-64-Crime. Único el sonido del mariachi. Este es el mariachi Aztlán de la Universidad de Texas, Valle del Río Grande, que ofrece su concierto, Sonido y Esplendor de México. Si usted podrá escucharlo este jueves, viernes y sábado en el Teatro Jeffers, en el edificio Artes y Humanidades de la Universidad, a partir de las 19 horas. Si quiere ir, ahora le digo cómo va a estar el clima ese día. Vamos a tener una temperatura agradable, 79 grados Fahrenheit, como máxima mínima 26 en centígrados. En la noche, 50 Fahrenheit, 10 en centígrados que tenemos para hoy. Se nos fue un poco el frío, la temperatura es agradable. Vamos a tener una mañana parcialmente nublada. Hay 64 grados como máxima, 18 en centígrados, 20% de posibilidades de lluvia. Nos vemos en otro breve informativo. Está usted bien informado. Buenos días, Texas. Buenos días, Tamaulipas. Tamaulipas. Tamaulipas.